A la chero de un obraje, le llamaba un pan chorraco Porque era petis y gordo, más bien mataco, más bien mataco En su muchocita de rama, abuelita solo tenía Vaya saber, un hojón que se mantenía, se mantenía Era en su vida insaimente, a pobre quedó un picacha Su vida se regulaba, filo de hacha, filo de hacha ¿Quién sabe lo que comía, para engordar pan chorraco? Y en su libreta decía, serba y tabaco Segundita El dinero no llegaba a los callos de su mano Y el patrón no lo tenía, por ser humano, por ser humano En tu vida solo tuvo el destello luminoso En el revuelo del hacha, dentro de los trozos, dentro de los trozos Pan chorraco ya se ha muerto, pero otro sigue en su historia Yo canto esta chacarera en su memoria, en su memoria ¿Quién sabe lo que comía, para engordar pan chorraco? Y en su libreta decía, serba y tabaco ¡Inter, inter, 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 inter,